Nuestra es amiga de la casa, te cuento. Amiga es un guiño guiño, porque en realidad la detestamos un poco. More Real. ¡Ay, sí! Íntima de la casa. Pero nos ha dado de comer esta chica. Si nos habrá salvado los minuticos. Nos ha dado de comer realmente. Y nunca que yo recuerde por algo bueno, te cuento. O sea, siempre algún quilombo. Alguna visita al penal. Choreando algún celular. Sí. A tribunales es como que ella dice, voy a una plaza a tomar mate. Decimos nosotros, bueno, ella va a tribunales. Entonces, pues tiene más causas. ¿En serio? Al menos no está al tanto de... ¿De More Real no tenés el prontuario? ¡Ay, acá te vas a enterar, Mauri! Bien, bien. No, 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 no. Pero tenía un departamento que valía el alquiler. Alquiler, te estoy dando, ¿no? Sí. ¿Quién alquila un departamento de 1.500 dólares al mes? O sea, solo... ¿Excepto a nosotras o nadie? Claro. Es nuestro caso, pero digo, en general. Ah, claro. Yo me refiero a los pobres. Sí, ah, sí, obvio. Encima con la plata de papi. Porque, por lo menos si te bancás vos tus gastos... Con la plata nuestra, diría. No, con la de Real. Aunque no sé de dónde viene la fortuna. Por eso, con la mía, con la tuya. ¿Quién era que decía así? Porque el punto es que ella se va de ese alquiler, te cuento, adeudando fortunas de cuotas, de alquileres que no había pagado. ¿Entendés? Porque cuando Real dijo, hasta acá llegó mi amor, porque la otra le peleaba y no sé qué, dejó de pagarle todo. O sea, le cortó los insumos. Y ahí fue que ella, te habrás... Habrás escuchado que ella dijo, yo a un supermercado no me voy a ir a trabajar. No. Ah, sí. Bueno. Frase célebre. Ella no iba... Entonces, tenemos antecedentes de que... Y no solo eso. Y le inició un juicio la dueña, la que le había alquilado... Sí. Porque encima del contrato está en nombre de Jorge Real. Porque con qué aval va a alquilar ella a su nombre. El departamento tenía daños en el momento... Te estoy hablando de esto hace como un año y medio o dos. Sí. En el momento que lo dejó, tenía daños por tres millones de pesos, que hoy deben ser cuatro veces más, de los que Jorge dice, él no se va a hacer cargo, porque tiene que hacerse cargo de eso. ¿Por qué? Porque dentro de un departamento... Mira, le alquiló un superdepartamento. ¿Para qué? Para que ella con sus amigas, tumberas y macumberas, hagan macumba ahí adentro. Entonces prendían, encendían, mataban animales. Ah. Tranqui, está bien. Una cosa que... De tranqui no tiene mucho esta chica. Yo que... El que está ahora en el Ojo de la Tormenta es el ex... Uno de los expresidiarios con los que ella estaba. Tiró así como un enigmático. Pero ella te tira enigmáticos que son un tanto amenazadores. O sea, tipo, tiró así, devolveme la plata, pagame toda la plata, porque yo no sostengo más ninguna mentira. O sea, como que lo está intimando a través de sus redes sociales al ex, que no es el papá, es otro ex, el que dice Belu, que iba a visitar al penal. No sé con qué dinero la habrá estafado, no sé, simplemente hay. Y cuando prende luces rojas, morena, es porque alguna hecatombe se viene. Entonces yo dije, bueno, vamos a abrir el paraguas con esto porque seguro que hay más tela para cortar. Por el momento sabemos eso, ¿sí? Que está apretando al exnovio para que le pague una supuesta deuda, no sabemos. No dio más detalles. Pero todos sabemos que si este muchacho no hace algo pronto, la Argentina y el mundo se enterarán de los pormenores. Así es que estamos esperando que pase eso, en realidad. No estamos pretendiendo que les pague. En realidad queremos saber qué es lo que pasó. Ya me llegó un mensaje que dice, ¿qué es lo que haces con mi primo? Dice Rocío, ¿se ve qué? Se ríe. Rocío, besitos. Se ríe. Saludala a tu prima que nos está mirando. ¿Primos le dicen ahora? No, no, debe ser. Primas le dicen. Prima, totalmente, prima. Sí, sí. ¿Hay sangre involucrada? Sí, sí, claro. Muy cercana. Sí, sí, es que secó mi primo. Bueno, por acá pasa todo el mundo, Rocío. Buena prima. Y ahora estoy pensando si se conoce con mi prima o algo, ¿viste? Y pero ¿y si le manda mensaje a alguien? ¿Qué pensás vos? Jugábamos al hockey juntas. Ah, ahí está. ¿Viste? Mirá. Voy siempre por su... Bueno, ahora hace rato la tengo abandonada, no voy a verla, pero siempre voy por ahí, por su local. Ok. ¿Besotes? Otra que sí nos lleva a Besotes, a Rocío. A Rocío. Y lo vas a ver más seguido a tu primo por acá. Ojo. Con ese pelo gris que tiene. Yo estoy renovando, sí, estoy... Yo dije, raza aria, quiero raza aria en esta mesa. Lo fletamos a Dionel, encima que es del interior. No, no, no. De color oscuro. Vos sos de capital, ¿cierto? Sí. Bueno, solo gente de capital. Y gente clara. Por favor. No tanta melatonina. Ya pronto no me van a ver tampoco. No, es que ya... Era mucha melatonina junta. Mucha oscuridad. No, 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 no. Este... Un saludo a Dionel. No suelen mirar. Pobrecito mi corazón. Su osito. Así te saludo es, chavo. Imagínate que estés vos acá con alguien que te conoce mucho en tu vida cotidiana. Y expones que vos tenés un osito de peluche. Entonces, obviamente que lo tomamos de punto. Mi vida quedó ahí medio... Pero no pasa nada. Ya lo mandé con sus ositos. Mientras no salga un meme por ahí mío después, está todo bien. Dudo. Memes, reels. Vos esperate todo. Acá podés esperarte cualquier cosa. Bien, bien, bueno. Así que dejá de hacerte el tímido porque acá va a aflorar... Yo también cuando comencé me acuerdo cómo me costó romper esa parte de periodismo serio y de hablar súper formal. Que todavía me queda mucho eso. Albano, que te cuento que es como el jefe de los jefes... El dueño. Diría. Me dice, y Luz, ¿qué te parece? Él quería hacerlo como mucho más regional, ¿viste? Sí. Ponemos unas silletas y incorporás... Sí, me acuerdo. Incorporás vocabulario más... Y como la vez... ¿Viste que vos dijiste tal cosa, guautucos? Y... De hecho salió guautucos... Sale. Pero, este... Y me acuerdo re bien. Yo no le dije nada. Pero él me conoce. No dije... Yo lo miré nada más. Después cuando me volvió a ver me dice, Luz... Yo ya me di cuenta. Me dice, no, no es por... Estaba muy mal. Él quería que nos sentemos tipo en la silleta, en la vereda de una casa. No, no. O sea, aparte es algo que... Díganme, no sé... A vos no te veo cara de vivir en barrio. ¿Dónde vivo? No, porque... Eh... No, barrio... Acá la voy. Microcentro. No, pará, porque no fue... Te das cuenta, Beru, yo necesitaba elevar un poco el pinel. O sea, claro, porque vos sos la última. Y sí. Estaría él primero, después estaría yo y después estarías vos. Pero sí, definitivamente. Ya conmigo hay demasiada... Sí, mucha distancia. Entonces... Bueno, voy a traer un poco de clase. ¡Claro! Él está... Eso buscábamos. Solo para aportarnos su... Su clase. Su abolengo, diría una profesora mía. ¡Abolengo! Su estirpe. ¡Abolengo! Entonces nos realza, ¿entendés? No me extrañaría que nos empiece a seguir Mirta, por ejemplo, en el stream. ¿Entendés? Viste que Mirta es aclara siempre que es rubia por dentro y por fuera. ¡Qué bien! Pero, ¿no la tenías esa de Mirta? Yo tampoco la tenía. Pero, ¿no lo decís vos? Incorporalo, querido. Lo puedo pensar, no es que lo diga. Incorporalo. Vos cualquier cosa soy rubio. Por dentro y por fuera. Está bien, me gustó. ¡No! Bueno, buenísimo. Así dijo. Ya voy a buscar ese audio. Buscar y traerlo mañana. Sí, 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 sí.